Hola que tal amigos yo soy Vijos y hoy vamos a hablar sobre este juego que es el Rail Racing 3 y bueno este juego es muy muy bueno si tienes mucha paciencia y te encantan los carros este juego es para ti y en unos momentos vamos a hablar sobre los pros y contras que tiene este juego bueno como ven ya estoy en la pantalla principal y vamos a ir al menú de ajustes para ver lo que nos ofrece este juego en el menú de ajustes encontramos el sonido que son volúmenes de efectos y volumen de música así como también la interfaz de millas por hora o kilómetros por hora una pantalla de datos e inclinación horizontal como pueden ver esto es lo que podemos encontrar regresamos, vamos a menú de controles aquí podemos encontrar la que nos viene por default que es movimiento natural y solamente el freno manual en la segunda es un movimiento natural es una aceleración manual junto con el freno manual como ven tenemos que estar presionando para acelerar y presionar para frenar bueno en este tercero la dirección es tocando la pantalla acelera automáticamente y tenemos que frenar de modo manual tocando la pantalla bueno como pueden ver hay muchas formas de configurar nuestro dispositivo para el juego y tenemos una sensibilidad de dirección que se encuentra a la mitad también tenemos algo que se llama calibrar dispositivo si ustedes tienen algún problema simplemente le dan calibrar confirman, tardará un tiempo y se calibrará su equipo bueno ahora vamos a la sección que es ayuda a la conducción y bueno aquí encontramos lo que es ayuda a la dirección si o no, habilitada o no ayuda a frenar nos da opciones si no queremos opción si quieres un frenado bajo o un frenado alto por lo regular es preferente tener un frenado bajo y control de tracción eso si habilitenlo es muy bueno bueno ahora nos vamos a la sección de información y ahí nos aparece lo referente al juego y como ven es todo lo que podemos encontrar en el menú de ajustes bueno en esta parte derecha vamos a ver lo que son las noticias como pueden ver son puras noticias y también tenemos la sección que se llama comunidad como ustedes pueden ver también tenemos lo que son nuestros logros que son conforme nosotros avanzamos ustedes saben que podemos desbloquearlo bueno ahora nos vamos a lo que es nuestro perfil y aquí podemos encontrar estadísticas generales del juego que nosotros hemos llevado hasta el momento y bueno inicialmente solamente nos dan 35 mil de créditos y 20 en monedas de oro como pueden ver en la izquierda nos da lo que son nuestras mejoras las reparaciones, el pintar un carro, sus coches y también vienen nuestros amigos que nosotros hemos agregado tenemos una sección llamada comprar coches y bueno como pueden ver son las marcas que están participando en este juego y por ejemplo vamos a ver lo que es un coche Porsche y nos da toda la visión general de lo que es el vehículo si ustedes quieren ver los detalles simplemente le dan en la cámara y como pueden ver esa es la forma en que lo pueden ver ustedes ya estando dentro del juego realmente es muy muy padre verlo y nos da sus estadísticas generales de su rendimiento, aceleración, precio y muchas cosas más vamos a ver lo que es otro coche digamos un Bugatti y como pueden ver en la misma sección pueden jugar con él para ver sus detalles es realmente muy amigable con nosotros al momento de querer ver los coches y bueno esa fue la sección de coches tenemos otra sección que se llama tienda por ejemplo vamos a ver lo que son los RS y aquí podemos comprar nosotros créditos siempre y cuando tengamos una tarjeta de crédito vamos a ver lo que son Packs vamos a ver el primero nos dice que nos va a dar un coche tres series desbloqueadas y cinco en oro obviamente todo lo tenemos que comprar vamos a ver otro por ejemplo de todo tipo aquí nos dice que nos va a dar tres coches seis series y cinco de oro pero hay que comprarlo vamos a la sección de oro y bueno aquí es algo muy interesante ya que aparte de poder comprar oro podemos obtener gratis vamos a la sección y como pueden ver va a cargar una pequeña pestaña y aquí nos está dando una forma de obtener 67 créditos en oro gratis simplemente hay que descargar la aplicación y con esto automáticamente se nos cargarán 67 de oro en este caso no lo vamos a hacer y vamos a regresar a lo que es el menú bueno yo ya entré a una modalidad de juego se llama uno contra uno y la compatibilidad realmente es muy buena ya que compites contra otras personas de diferentes partes del mundo y aunque no estés jugando realmente este juego lo que hace es guardar tu perfil y aunque no estés en línea tu nombre saldrá contra otros competidores de diferentes partes del mundo bueno voy a acelerar este video como pueden ver quedé en segundo lugar pero aquí es lo interesante que ahora les voy a decir los pros y los contras que tiene este juego bueno como pueden ver nos da lo que es la reparación del coche y solamente tenemos que gastar unos cuantos créditos para poder repararlos en este caso lo voy a hacer y como ven ya se ha reparado mi coche en esta sección es donde tenemos realmente el problema ya que llega un determinado momento en que el tiempo que dice hay 5 minutos se vuelven horas el crédito que son 35 se vuelven mucho mucho muy caro y el mantenimiento se vuelve cada vez más tardado más caro conforme nosotros avanzamos de nivel o conforme nosotros arreglamos una y otra vez el coche eso es lo malo de este juego que realmente tenemos que esperar mucho tiempo para que se reconstruyan completamente los carros y bueno a mi en una ocasión me pidió 17 horas para que un coche estuviera listo para correr y conforme repara se vuelve más caro el mantenimiento del coche y más tardado es el volver a empezar a jugar pero si ustedes son pacientes pues les va a agradar mucho este juego realmente tiene muy buena gráfica y bueno eso es todo por hoy espero les haya servido y nos vemos en el siguiente video